hola hola nuestra querida familia pues aquí venimos con un vídeo más y miren y miren aquí venimos con aquí están unas fresas unas frutas unas frutas pero estas son fresas estas son manzanas que irá a ser tía blanca dirán pero ya van a ver de chongue que voy a hacer ay que más que les va a dar ganas de comer después pero miren estoy lavando yo la sandía el melón allá tenemos la naranja tenemos la mandarina solo eso faltó más fruta pero mi modo vamos a llevarlos a la mesa y vamos bueno pues aquí estamos ya en la mesita y ya ya lo lavé y aquí está un pedazo de sandía perdida no esta dije yo que por si no había sandía esta íbamos a mezclar pero si hay yo verdad entonces voy a echar este y voy a dejar un pedazo de ahí y única que había única si es que ya se terminó otra vez tenemos suerte no me dice Ares pues vaya me hubieras me hubiera dicho hubiera me hubieras traído una con que yo quería también yo pues solo una vida vamos a pelar vamos a pelar la mandarina bueno yo me acuerdo que había esa sí esta es mandarina o naranja ves que es verdad que la verdad que no lo entiendo la mandarina ves que es mandarina esta también hasta se confundió tía blanca me confundí con esa naranjita toda pilichina que está toda chiquita sí pero vamos a pelar esta voy a lavarse las manos así que aquí estamos miren a ver si salen dulcitas eso no se sabe si van a salir dulces o y cabal a tiempo va a salir porque como hoy viene Ceci también va si le vamos a guardar si le gusta también bueno nosotros la vamos a guardar en un vasito su vasito no vean que les voy a dar todo el agua caliente ahí quiere sacar vasos de veras primero comemos nosotros y el ultimo ella allá están en las cajas yo creo que ahí dejo vasos de los grandotes ahí tengo yo yo no puedo pegar el dejo así que aquí estamos familia bueno pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa para mientras pela para mientras pela la la fruta bueno pues aquí está ya 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 peló toda la la fruta y ahorita la va a pedaciar la 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 tati para ella es que entera la quiere entera porque así se se va este se va a llenar dice cabal bueno pues aquí vamos a hacer un vídeo más para para que nos den like para así es que aquí está y la tati nos quita vamos a empezar con la sandía la tati desde ayer está diciendo mami blanca cuando va a ser la fruta cuando vamos a comer si pero es que ella cuando dice una cosa ella quiere que al real nomas digan lo decimos los salvadoreños rapidor quiere que haga las cosas todo quiere su tiempo anda a traerme otro guacalito o aquella cosa para ir echando la basura mija así es que miren aquí y como dice que ella nosotros dijimos que ayer no va a comer hoy si hoy dice que ella no quiere dice jajaja le dijo el volado de rosada hasta allá abajo jajaja hay que traer un guacal entonces jajaja que es una niña que no no hola estamos haciendo este video esperando que le guste ese te había dicho que esta en la silla que le guste este video mas miren que deliciosa jajaja y fíjense que la sandía venia toda atullida ya no hija aquí vamos a hacer un lado esto mire y es abecitado y va echando la cascara mire la cascara para los pollitos para los pollos se mira que esta bien rojita ella la pica por comer pero así se castiga hasta que se termine Aníbal te dejo limpia de la de la cascara yo tambien a veces y a veces le digo a mi mami blanca aunque dicen que a la polla aunque uno dicen que tambien de ese volado verde hacen este las las gelatinas las gusanitos de ese volado verde he hecho dulces de casca de sandía ah tambien se puede no se desperdice la sandía imagino que todo se puede no solo lo que se desperdice bueno que la semilla al darle uso pues se le da uso cabal si porque tambien se puede sembrar para que nazcan si asi que aqui estamos familia miren ve en el video mas rojita se mira la sandía no si es que esta roja no me la discriminé esta bien rojita y te voy a dar que provee este nico probala si esta dulce nico no pero se ve mas roja aqui que ahi no es que esta roja esta roja esta roja esta roja no esta dulce vaya no le dije pues que solo la carita bonita y esta simple vaya pero bien la vamos a la vamos a a mezclar con ademas la simple va no le dije pues es que si las sandías se ven y asi hay uno va hablando humanamente son simples no cuando como hay hay uno va que este son son mas serios las personas y otras son mas contentos y se miran asi por por yo soy seria y se miran este bien bien bondadosos y todo son los contrarios yo soy seria ya basta de reir la Tati es seria no hay quienes que dicen que les gusta que yo ria que yo me sienta contenta pues les estoy demostrando que soy feliz como va verdad hoy vamos con la naranja con la naranja que dice la Tatianita que quiere unos dicen que quieren verme feliz como una lumbre pero no es lumbre vaya miren hay piña ahi esta la sandía la naranja el melón la fresa lo vamos pedaciando y la manzana ay manzana fresa y mandarina manzana, mandarina, naranja, melón bueno pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa para mientras pela toda la fruta para mientras pedacea la fruta para seguir después con esta con este video un detalle voy a traer un tenedor verdad si hay bueno vigiar vigiarlo eh que hicieras vos Tati si te regalaran todo eso repartirlo porque yo no me lo puedo comer todo no y si te dijeran Tati te vamos a dar 100 dólares y te comes todo eso ay no jajaja no yo digo que no se lo come nunca no le basta bueno el que le encanta si pero el que casi no yo doy una a mi no me gusta demasiado bueno pues miren aquí vamos a terminar este video vamos a seguir grabando si da 3 lo que vos le echas ah da 3 si aqui esta la sandia esta la naranja esta la mandarina esta la manzana esta el melón la piña la fresa y la mandarina asi es que todo esto le vamos a echar y pues aqui tengo chamoy chamoy el que quiera que le eche limon el que no pues que lo coma asi si verdad jajaja bueno pues familia aqui estamos y miren ve vamos salvia que rico me ve vas a comer ya que se la saco que ahorita ella va a sacar los vasitos pues hasta despues lo va a repartir pues si ve y fuimos alla miren y no no pegamos si había un dinero porque la navarra no había si si lo colore si falto bastante falto al dinero el que el que el que faltó la uva el que quiera limon hay hasta el palo de limon pero miren rajah pero miren saben que es no va a caber Faltó la papaya Mira, vamos a usar los dedos Porque el tenedor El tenedor no se puede Ay, falta la piña Piña, una, échale a la tarta Que no va La naranja y el lechero Vamos a poner otro Esto, porque de esto hay Ay Imagínense que Se reunieran Todos los suscriptores Para hacerle un cóctel de fruta Tiene que ser bastante fruta No, es que lo voy repartiendo ya Porque si no Primero la Nicole No, vos primero Este es el famoso chamoy Que está dando Ahorita está dando este Molote Y en el salvador ¿Qué será? Y se le echa bastante Porque no pica No pica Ahí falta el aguasque Pero el aguasque se lo debo Porque no hay Un poquito de tierra Comételo puede Miren, ahí está Tati ¿Cómo está? Delicioso Hasta hoy Te consiguió comer Tu fruta Siempre le vamos a poner más sandía Porque sandía Ay Sandía Ay Y a los demás Poquito Porque no hay No hay Tiene piña Tengo que no le eche aquí Le vamos a quitar Y así le vamos a poner Uno o dos plazos de piña ¿Va a quedar hecha muy? ¿Qué va a quedar? Pues sí Así que aquí estamos familia Y me avisa cuánto le he hecho He hecho A él le gusta el volar Vaya, ahí está bien Bueno, vamos a hacer otro Primero los de aquí Así que familia Así hemos hecho este Este videíto De un Cóctel De fruta Para la familia Y Los demás no están Porque Ceci y Tianel Vamos a guardarles Están trabajando todavía Y Are Hasta haciendo oficio También Sí, pero ya le vamos A mandar con la hija Le encanta ser mandados La hija Entonces este Vamos a mandarla Dejar A dejar La ruta de la mamá Y del papá Y del papá Pero tiene que echar Otra Otra vuelta ¿Por qué? Sí, porque ¿Por qué? No tiene tres manos No tiene tres No es pulpo Yo así les digo Cuando quieren que No soy pulpo Les digo yo Bueno pues familia Si hemos hecho este video Esperando que les guste Después viene Tiene su papi Nos vamos a ver En otra Nos vamos a ver En otro video Bendiciones Esperando que les guste Este video No es No es Gracias.